¿Conocías las tres reglas que entrarán en vigencia en esta temporada de Béisbol de Grandes Ligas? Acompáñame a conocer cada una de ellas y te aseguro que la tercera te va a impactar. La primera regla es el cronómetro de picheo. Los lanzadores a partir de esta temporada tendrán solamente 15 segundos para realizar su picheo hacia el home plate y 20 segundos para realizar sus lanzamientos si tienen corredores en base. El lanzador que viole una de estas reglas será penalizado con una bola automáticamente. De su lado, los bateadores deberán estar dentro de la caja de bateo y pendientes del pitcher cuando el cronómetro marque 8 segundos o serán castigados con un strike automático. La segunda regla es el cambio del shift defensivo. Los equipos a la defensa deben tener un mínimo de 4 jugadores en el infield con al menos dos infielders completamente ubicados en uno de los lados de la segunda base. Y la última regla es el aumento del tamaño de las bases. La primera, la segunda y la tercera pasaron de tener 15 pulgadas por lado a tener 18 pulgadas por lado. El home plate se va a mantener del mismo tamaño. Grandes Ligas expone que la razón principal por la cual aumentaron el tamaño de las bases es por seguridad. ¿Y qué opinas de estas reglas de Grandes Ligas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Héctor Mancebo, nos vemos en la próxima.